Le gana el fuego Que emana de tu cuerpo Cuando te mueves así Yo quedo envuelto Tu vibración y la mía Se vuelven una Ese va y vende caderas Es mi locura Le gana el fuego Que emana de tu cuerpo Cuando te mueves así Yo quedo envuelto Tu vibración y la mía Se vuelven una Ese va y vende caderas Es mi locura Talance perfecto Equilibración Sintonía armoniosa De tu corazón Las notas te rodean Bailan a tu alrededor Escucha Do, re, mi, fa, sol La, si, do, re, mi, fa, sol Balance perfecto Equilibración Sintonía armoniosa De tu corazón Las notas te rodean Bailan a tu alrededor Escucha Do, re, mi, fa, sol La, si, do, re, mi, fa, sol En perfecta armonía Con tu flow La música te baila Por tu flow Una sola conexión Con Dios Con ya creo saber Creo sentir Que me merezco La oportunidad De ser aquel Que te pone a bailar Con rabia musical Y a la misma vez Yo me dejo llevar Por el fuego letal Le sale el fuego Que emana de tu cuerpo Cuando te mueves así Yo quedo envuelto Tu vibración y la mía Se vuelven una Ese va y vende caderas Es mi locura Le sale el fuego Que emana de tu cuerpo Cuando te mueves así Yo quedo envuelto Tu vibración y la mía Se vuelven una Ese va y vende caderas Es mi locura Ese va y vende caderas Es mi locura Ahora debo confesarte Que cuando te veo bailando Siento más ganas de amarte Acariciarte, pegarme Y bailarte Mi ritmo se te pega Y ahora no quieres soltarte Y así juegas con los tambores África en tu sangre Resaltando tus colores En tus movimientos Hay un mar de bendiciones Y por cada movimiento Vas robando corazones Libertar el fuego Que emana de tus cuerpos Cuando te mueves así Yo quedo envuelto Tu vibración y la mía Se vuelven una Ese va y vende caderas Es mi locura Le sale el fuego Que emana de tus Second year with the boss In Puerto Rico Having fun with Johnny This is his town My town It's his town We can do whatever we want Whatever we want Whatever we want Verás es mi locura Amar Ese va y vende caderas Y cielo Amar